no te das cuenta que las tres semanas que tu mamá tiene para allá para yo hablar tú te das cuenta que las tres semanas que tu mamá tiene para allá para Jarabacoa no es? de Jarabacoa de Jarabacoa de Jarabacoa de Jarabacoa para allá para Jarabacoa son muy latos si, 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 voy a llover voy a llover pero déjame decirme lo que vas para donde vamos ¿tú sabes dónde tú vas? si hablas todo oye vamos con un amigo mío allí si tú te comportas te vas a hacer un premio si no te comportas voy a llover vámonos mejor te voy a llover te voy a llover ¿me entiendes? vamos a ir donde un amigo mío yo espero que tú te comportes te tranquilo te sientas en una silla lo que yo hago es lo que voy a hacer ¿me entiendes? le vas a promover que te vas a portar bien y que le vamos a estar absolutamente nada ¿qué? ¿por qué no? usted después va para la casa no ah pues prométeme que te va a portar bien ok vámonos muérete Ryanairi se pedió no, llamándole ahí no, me voy a poner teléfono ¿qué será? aquella que va a quedar loca haciendo TikTok oh dios hermano pésame mira acá tú estás queriendo arrojada no te hagas mejor y deja estar Oye, si te puedes tomar te tiro de arriba es huyendo sin pensarlo dos veces, porque como tú no le vas a mirar a mí, a mí no me interesa Tú te pediste ¿Quieres que se te pedió yo? Sí Pero estamos llegando niño, o tú te pediste, sube alante, o uno de los tuyos que te tiene los tuyos fríos Pero, pero mi niño, espira a mí Mira, ya llegamos, yo espero que tú te comportes Ay Grisime, a ver, no te voy contigo, ¿verdad? No me gusta, no te voy a dar mi papá Venga, venga acá, ¿para dónde te vas? A dar, escúchame porque esa es mi novia ¿Tu novia? Pero que tú la conociste ahora, tú ni siquiera la conoces porque tú me has hablado con esa niña, ¿cómo que es tu novia? A dar, en la cotorra ¿Tú vas a dar la cotorra a ella? Sí Inténtalo Yo no, yo lo sé, yo te intento ¿Cuándo es? Venga acá Pero ese chamaquito, ese niño es más tigre que yo, pues yo tengo meses, años dándote cotorra y tú no lo haces caso Y ya el vino ahora y ya la tigre que yo Vamos a mojar, vamos a mojarlo Vamos a mojarlo ¿Quieres el vino a ver? Pero muy chiquito Oh, pero yo todavía estoy en el menos chico Mira, mira cómo estás, tú le contaste algo a la tuya Abrazándola, esa muchacha que es una perra ¿Quieres el vino? No, 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 no No, 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 no ¿Quieres el vino? Pero muy chiquito ¿Está bien? ¿Está bien? Sí ¿Dónde está? ¿Quiénes son muchas? Son todos los de ese crey Pero muy chiquitos, esta debe ser mea, los pantalones, los bebés del igual ¿Qué raro? Digo que dejo de hacer ti stop para estar teniendo muchachitos ¿Es una pena? Sí Oye, pero ya que yo estoy en amor Dime a ver cuándo es que tú me vas a dar luz a mí Porque tú me tienes... Ay, ya volviste tú con los mismos hijos No, es que no, es que yo te dije que yo no estoy en eso ahora Aparte, yo salí de una relación así como... No te importa, pero hace un tiempito No, pero tú me tienes pisado, loca Yo tengo meses ya aquí esperándote ¿Te sigue esperando, mi hijo, no pierdas la fe? Ay, ya me cago ¿Tú te encuentras con ella? ¿Te dijo que sí, que ya no es tu novia? ¿Que sí? ¿Es tu novia ya? Tú eres un mentiroso, porque yo tenía que tener 30 por ahí ¿Tú crees que la muchacha te va a hacer caso aquí? Ay, Dios, Dios Ay, Dios Ay, amiguita, ven acá Espera Es verdad que tú no te dijiste que sí, que te pasas la vida de hijo Mira, vete a fregar tú Vete a fregar tú Uy, pero yo no vengo con la niña, que no puede... Ah, ven aquí en todo Ya, lady Eh, jajajua Uy, pero tú eres como muy cosita Eh, el punto es... ¿Tú vas a servir de él? ¿Tú vas a servir de ella? No Ay, qué intercente y deseable No te soporto, amiguita, no te soporto Ay, mi razón es ella El punto es... ¿Qué es lo que te dijo allí? ¿Qué es lo que te dijo allí? Amiguita, a ver, cuáles de ahí Cuáles de ahí, cuáles de ahí Cuáles de ahí, porque yo... Vendé todo un tabacá y te quítate... Es ridícula Te estoy diciendo No te di Ay, yo no puedo apretar así No, por qué Es ridícula Tú, pero voy a de... Dame, 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 lús Yo, yo, yo la soporto le mal a tuya ¿Y tú, vas a dar lúos yo? Ay, mi... Y yo mismo, me soporto Y mucho menos la soporto a ella Exacto Tú no te soportes tú mismo, no te puedo soportar yo Oye, mami ¿Qué? Tú sabes que yo No, no, mira tú, yo te cuento a que pase la huapa Yo no vale cinco minutos Es que me voy aquí Es que vaya a ver Oye Entra, entera Claro que no, estoy a tu lado Entra... Entra, entera Tira, tira, entes un problema y no hay hueca para allá ridícula pero rueda 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 ay pero que feca le dio mira la salsa de tu hermana tuya mira dale dale a mi no me importa mira tu y yo tu y yo nada tu y yo nada me voy de tu casa me voy de tu casa vamo vamo tú quieres tenerlo contigo a mi que no quiero más soporto tu pero tu me lo puedo hacer me dejare divino no y no quie amelita no intentes ya mira tu como te a fregar amelite conferencia espérate Mira, yo sé lo que tú estás haciendo Tú quieres que yo no me metas con él Ponte a frígar, ya le estás jodiendo La vida a mí Vete, vete, vete Ay no, mira, yo no soporto los daños Tú no vas a ser indeseable, insoportable es insoportable Me voy a ti No, 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 no Yo soy mamá tuya Yo soy mamá tuya ¿Cómo te voy a ir a la tuya? Vete a ti ¿Cómo es que tú? ¿Pero qué te va a querer? Por no No te sé No te sé No te sé No te sé Mira, permiso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Oye, mira como pete a casa Te vengo de casa sin comunitario Vete, vete, chuchu Mira Venga, venga acá tú Venga acá Tú Sí, lo que sé ya Tú 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 Por tu culpa Desta vaina Te vengo de casa No te sé 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 integrante que no se trata integrante que es integrante 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 wow ya no me ayude ya ok ok corrección hay una nueva persona que participó en el video de hoy ella se llama ¿cómo se llama? oye ella se llama Rueve Durísimo que me diría que ella llamas Rueve es Rueve ella se llama vayan y siguen la Rueve a su plataforma claro que sí ah y como ustedes saben ahí pisa míralo ahí no me mire no me mire feo amigo permiso pero voy a dar los saludos cálmate cálmate ya vamos a saludos ok un saludito muy especial para Alex Félix el primero en comentar salud especial para ti Alex Félix para Lismayri Castillo para Lady Minaya para productora Janet para Euro Soluciona y mucho más ese euro la solución es un futuro tan largo euro ok Alejandro Félix para Wilmaris González para Bianca Valera para Yandar para Gabriel Ramírez para Dionis López un saludo para Manita Cabrera para Ariadne Payano un saludo especial para Nora Era para Yandra Nicolás Breu para Abel Pérez Emily Ramírez Fabio Bautista Tuparita Juan Sierra Diana de la Cruz Lucia Lucia Silverio 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 Diana de la Cruz La Meri MR Solange Mota niña no te esos te vienes son así de locos quieta ahí ya no pasó Clarisa Díaz Berlín Feulino Hansel Quince Arlene Flow Chumartes productora Janet Neris Rocha Gustavo Martínez Sherlyn Osea Misael Obrer Bremelie Brown Matías Madrid Tuparita La Gio Claro Yanairia Costa Lisabel Félix Irving Montero Abel Esteve un saludo para que vean el video para Jairo Ramírez para Nadia Hernández y para Jaileris Señores ya que la pena que noten esto si tú quieres ser saludado tú lo callas desde el principio pero no te olvides de suscribirte a los canales si tú quieres ser saludado solamente tienes que comentar en todos los canales en Facebook y en YouTube señores síganos en nuestra plataforma como La Peque Flow Daquen y la Nueva Era Anairi Video Yanairia Costa Smelly Fáez Edwin Videos Y los canales de YouTube como La Peque Flow Keima Video Anairi Video Edwin Video y Daquen y la Nueva Era Bye